Todos conocemos el lado bonito de la fama. Después de todo, lo único que tenemos que hacer es ver la cuenta de Instagram de cualquier celebridad y ver lo que ellos quieren que veamos. Pero por cada publicación o pieza de relaciones públicas que muestran todos los aspectos positivos de ser una celebridad, hay más de una situación que se pasa por alto porque proyecta a la industria en una luz menos que favorable. Estas historias de las que a veces no se habla mucho tratan del lado oscuro de la fama y justamente de eso se trata esta serie. Para el episodio de hoy nos centraremos en el rey del pop, Michael Jackson. Después de entrar al centro de atención como un miembro de los Jackson 5, Michael iba camino a convertirse en la estrella más exitosa del pop de todos los tiempos. Pero ya saben lo que dicen, cuando más grande es un artista, las caídas son más fuertes. En el lado brillante de la fama, Michael se convirtió en el primer artista en ver 7 hits en el top 10 del Billboard 100 y esto lo hizo con un solo álbum, el legendario LP Thriller. Este álbum vendió más de 66 millones de copias y se convertiría en el álbum más vendido de todos los tiempos. Por otra parte, Michael nos dio el omnipresente Moonwalk y se convirtió en el primer músico en ganar 8 premios Grammy en una sola noche. O sea, este hombre es tan grande que incluso después de su prematura muerte en 2009 se convirtió en el primer artista en vender más de un millón de canciones digitales después de que miles de sus fanáticos compraran su música en línea para revivir sus canciones favoritas del rey del pop. Por supuesto, casi siempre hay un lado oscuro para toda esa fama y cuando se trata de Michael, el lado oscuro, bueno, es casi negro. Durante mucho tiempo nadie esperaba nada de Michael, solo que creara más canciones exitosas pero a principios de los 90 todo eso cambió cuando fue acusado por primera vez de abusar sexualmente de un niño pequeño y esta no sería la única acusación. Las acusaciones iban desde organizar pillamadas donde todos pasarían la noche en la misma cama, tocamientos inapropiados, exposición a materiales pornográficos y hasta abuso sexual. Todo esto abundó en los 90 y a principios de los 2000 empañando la legendaria carrera de Michael. A pesar de las acusaciones y después del lanzamiento de Living Neverland de HBO hace dos años, hasta el día de hoy Michael todavía tiene una amplia difusión en la radio. De hecho se puede decir que Michael sigue siendo tan famoso como siempre, pero ¿debería de ser ese el caso? Pues dejaré que ustedes lo decidan después de que los lleve a un viaje a través de algunas de las mayores controversias en su prolífica carrera en este episodio del lado oscuro de la fama. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y como ya vieron esta vez les hablaré del indiscutible rey del pop Michael Jackson, quien es un artista muy interesante cuando se trata de la parte oscura de su fama. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. Michael Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. El octavo de 10 hijos, la infancia de Michael estuvo lejos de ser fácil. De hecho, más adelante Michael declararía que en realidad nunca tuvo una infancia y en su propia mente eso ayudó a explicar gran parte de su comportamiento más excéntrico. Su padre Joe lo azotaba constantemente como una forma de castigo si pensaba que Michael se estaba portando mal. También abusaría emocionalmente de su hijo diciéndole que tenía una nariz gorda, junto con otras crueldades lo que llevó a Michael a crecer sintiéndose aislado y solo. En 1964 Michael se unió a sus otros hermanos como miembro de los Jackson Brothers, una banda formada por su padre. En poco tiempo Michael se haría cargo de compartir la voz principal y la banda cambiaría el nombre a The Jackson 5. Después de varios años exitosos en el grupo, Michael comenzó gradualmente a trabajar por su cuenta lanzando álbumes como Got To Be There, Ben y Music and Me. A finales de los 70 se consolidaría como una fuerza en la industria tras lanzar su exitoso álbum Off The Wall. Luego con el lanzamiento de Thriller en 1982, Michael llegó a la cima artística de su carrera y se consolidó como el rey del pop. Pero también a finales de esa década las cosas empezarían a cambiar. En 1986, James Safechuck, de 10 años, fue contratado para aparecer en un comercial de Pepsi junto a Michael. ¿Me invitas? Pepsi, la decisión de la nueva generación. Después de filmar su anuncio juntos, Michael se hizo amigo de la familia de James y comenzó a darle todo tipo de obsequios, incluida la chaqueta de Michael del videomusical Thriller. Según James, también fue en esta época cuando Michael decidió volar con la familia Safechuck por todo el mundo para ir de vacaciones con él. Durante uno de estos viajes a Hawái fue cuando James dijo que Michael le pidió que durmiera en la misma cama con él por primera vez. Pero en ese entonces, ninguno de nosotros sabía de esto. De hecho, estas acusaciones no saldrían a la luz durante décadas. Michael todavía estaba en el centro de atención y claro, había algunas banderas rojas como su mono Bubbles, un chimpancé que se rumoraba que dormía en una cuna en el dormitorio de Michael. Una habitación donde también se rumoraba que había un ataúd de oxígeno en donde Michael dormía. Gradualmente la personalidad de Jackson comenzó a cambiar de una estrella infantil y un rompecorazones del rock a un artista excéntrico con aspecto de niño. Luego llegó 1993 y todo cambió. En agosto de ese año, Jackson seguía siendo una gran estrella gracias en gran parte a su álbum más reciente, curiosamente titulado Dangerous. Ese mes, la policía de Los Ángeles comenzó su investigación sobre la denuncia de que había abusado sexualmente de Jordi Chandler, un niño de 13 años. Al registrar su condominio en Los Ángeles y su rancho Neverland, la policía confiscó un montón de videos, pero aparentemente no encontró evidencia incriminatoria. Más tarde ese año, la familia de Chandler demandaría a Michael afirmando que Jackson agredió sexualmente en varias ocasiones a su hijo. Anthony Pelicano, un investigador privado que trabajaba para Jackson, calificó la demanda como un intento de extorsión. Lo cual, tiempo después resultó un poco irónico, considerando que es el mismo hombre que en 2008 sería acusado de amenazar de muerte a periodistas y fue sentenciado a 15 años de prisión por escuchas telefónicas ilegales. A medida que el caso atraía más y más titulares, Jackson trató de salir adelante, haciendo que otros niños lo apoyaran y hablaran en su nombre a los medios. Uno de esos niños fue Wade Robson, quien dijo a los reporteros que las fiestas de pijamas que tuvieron lugar en Neverland Ranch eran inofensivas. James Safechuck también dio testimonio en nombre de Michael en ese momento. Pero no todo el mundo estaba de su lado y, curiosamente, esa falta de apoyo venía de su propia familia. El 8 de diciembre de 1993, la hermana de Michael, Latoya, alegó que el abuso del que Michael fue acusado era cierto. En ese momento afirmó que su madre le había mostrado los cheques que Michael había escrito para mantener tranquilos a los niños y sus familias. Además, afirmó que tanto ella como Michael fueron abusados sexualmente por sus padres cuando eran niños. Pero en 2011, Latoya se retractó de todas estas declaraciones alegando que fue obligada a hacerlas por su esposo en ese momento, a quien también acusó de ser abusivo. A finales de 1993, Michael estaba siendo registrado por la policía al grado que le tomarían fotos de los genitales para compararlas con las descripciones del niño que lo acusaba. Dos días después, Michael habló en la televisión y negó todas las acusaciones en su contra. Hay muchas declaraciones disgustantes que se han hecho recientemente sobre las acusaciones de conducta impropia en mi parte. Estas declaraciones sobre mí son totalmente falsas. Como he mantenido desde el principio, espero que un fin de la esperanza a esta experiencia horrible, horrible a la que he subjetado. El mes siguiente, Michael resolvería el caso por la asombrosa suma de 23 millones de dólares. Los fiscales retiraron el caso y el niño se negó a cooperar más. Esto hizo que muchas personas especularan aún más en contra de Michael. En febrero de 2003, la carrera de Michael estaba oficialmente en declive. Luego se lanzó el documental Living with Michael Jackson, donde Michael discutió abiertamente sobre compartir su cama con un joven sobreviviente de cáncer. ¿Pero es realmente apropiado para un hombre de 44 años de compartir un jardín con un niño que no está relacionado a él? Es una cosa hermosa. ¿Eso no es una cosa preocupante? ¿Por qué debería estar preocupante? ¿Quién es el criminal? ¿Quién es Jack the Ripper? Esta entrevista provocó otra investigación y en diciembre de 2003, Michael fue acusado de abuso sexual infantil, de servir alcohol a un menor, de conspiración y secuestro. Y si lo declaraban culpable, podría haber enfrentado hasta 20 años de prisión. Su juicio comenzó el 28 de febrero de 2005. Gaby Narviso testificó que Jackson lo había abusado sexualmente y que su hermano había presenciado el abuso. Afirmaron que Michael les había mostrado pornografía y les había servido vino al que se refirió como jugo de Jesús. Los abogados de Jackson retrataron a los niños y a su familia como estafadores e hicieron desfilar a un grupo de jóvenes testigos por la sala del tribunal para testificar en nombre de Michael, incluido Macaulay Culkin, entonces de 24 años, quien subió al estrado para negar cualquier abuso. White Robson también reapareció para decir que había pasado más de 20 noches en Neverland y que nunca sucedió nada inapropiado. En junio de 2005, Michael fue declarado no culpable de todos los cargos, pero cuatro años después, Michael falleció a la edad de 50 años por una sobredosis del medicamento Propofol, un anestésico quirúrgico que Michael estaba usando para combatir el insomnio. De hecho, Michael había estado sufriendo una adicción a los opioides desde 1993 cuando ingresó a rehabilitación para tratar su dependencia a los analgésicos después de que este accidente le quemara el cuero cabelludo y requiriera cirugías plásticas reconstructivas. Después de la muerte de Jackson, pensaríamos que ese había sido el fin de la historia, ¿verdad? Pues no del todo. Porque en 2013, cuatro años después de su muerte, White Robson demandó a los herederos de Michael diciendo que Jackson había abusado sexualmente de él durante siete años y que todo había comenzado cuando él tenía solo siete años. Por supuesto, los abogados de Jackson criticaron la credibilidad de White diciendo que él había negado repetidamente las acusaciones de abuso en el pasado. Después de eso, el caso de White fue desestimado por un juez por haber declarado demasiado tarde. Al año siguiente, James Safechuck presentaría su propia demanda contra Jackson afirmando que la estrella abusó de él cientos de veces entre 1988 y 1992. Su caso también fue desestimado, pero se informa que ambas demandas aún están en apelación. Miren, cada quien es libre de creer lo que quiera con respecto a este caso. Las únicas personas que realmente saben lo que pasó son los involucrados, o sea, Michael y los niños. Y aunque algunas acusaciones sí parecían un poco extrañas, es difícil pasar por alto las similitudes en algunos de los casos. Como el acercamiento a niños que vivían en familias con problemas, los regalos que les hacía, el comportamiento que tenían los niños, la forma en que dicen que fueron seducidos, las amenazas que sufrieron, entre otras cosas, hace que la gente ponga en duda la veracidad de la inocencia de Jackson. Los partidarios de Michael respaldan la creencia de que estos niños simplemente memorizaron detalles de las historias de los demás para vengarse de Michael. Otras personas defienden que se acercaba a niños con problemas para ayudarlos como a él le hubiera gustado haber sido ayudado en su momento. Y muchos se preguntan, ¿por qué las víctimas querrían pasar por todo esto si no fuera cierto? HBO no les pagó ni a Wade ni a James por su aparición en Living Neverland. Ambos hombres dicen que decidieron presentarse ahora porque son padres y la experiencia de tener hijos estimuló su deseo de ser sinceros. ¿Y recuerdan cuando dije que una vez la policía le fotografió los genitales a Michael como prueba? Bueno, pues Jackson sufrió de vitiligio, la enfermedad de la decoloración de la piel, y cuando se le pidió a Jordi Chandler en 1993 que hiciera un dibujo de las marcas en la parte inferior del pene de Michael, las marcas coincidían. Cuando fotografiando la genitalia de Jackson, se colaboró. En otras palabras, el chico vio a Jackson nacido. ¿Eso significa que Jackson molestó a un niño? No, pero eso adiciona a la credibilidad del niño. Más recientemente, la revista de entretenimiento Radar Online publicó un informe que exponía el contenido de la enorme colección de medios confiscados de Michael que mostraban no solo pornografía, sino también tortura animal, S.I.M., así como tortura infantil. Este material incriminatorio supuestamente provino de notas, diarios, fotos, cintas de audio y más de 80 grabaciones y discos duros incautados por la policía durante la investigación de 2005. Pero estas investigaciones nunca fueron divulgadas al público. La evidencia forense encontró no solo las huellas digitales de Michael en este material, sino también las huellas digitales de niños pequeños. Todas estas son cosas bastante condenatorias y, sin embargo, Michael sigue siendo uno de los artistas musicales más queridos de todos los tiempos. De hecho, las únicas consecuencias tangibles de toda esta controversia tuvieron lugar en 2019, cuando Louis Vuitton retiró sus diseños inspirados en Michael Jackson unas dos semanas después del lanzamiento de Living Neverland. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Michael realmente es el criminal que estas acusaciones dicen que es? ¿O todo esto es pura conjetura? ¿Son solo ganas de sacar un beneficio económico o ganas de hacer justicia? Personalmente creo que es un tema muy complejo y yo soy de la idea de que siempre hay que creerle a la víctima hasta que se demuestre lo contrario. Hubo juicios. Michael fue declarado inocente, salieron más datos a la luz y como lo dije antes, al final de cuentas, las únicas personas que conocen toda la verdad son los involucrados. Y entiendo que este es un tema complicado sin una respuesta clara, pero con suerte, después de ver este video, cada uno de ustedes puede sacar sus propias conclusiones o tal vez quieran informarse más al respecto. Gracias por acompañarme en este video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!